Bienvenidas a otro videoblog aquí al canal Hot Beauty Style TV Y antes de comenzar y mostrarles los muebles y todo lo que quieren ver Voy a estarle mandando saludos Ahora mismo acabo de grabar el video de útiles escolares que voy a estar regalándole Que ya debe estar el sorteo en camino De verdad que les deseo mucha suerte a todas Las quiero un montón y espero que estén contentas con todos los regalitos que les estoy dando Y les deseo mucha suerte Entonces antes de comenzar el video y rápido voy a mandarle saludos a todas las chicas Que me estuvieron pidiendo, que creen, saludos Entonces comenzamos con saludos para Misty Aurgurto Quiero que se escriba así Voy a estar dejando los nombres aquí porque a veces los nombres que ponemos en YouTube son un poco extraños Voy a estarle mandando saludos a Sofía Andrea Muchos besitos Sofía, gracias por ver mis videos corazón Saludos para Manualidades de Lore Muchos besitos Lore, gracias por ver mis videos y por comentar Saludos para Bárbara Aguilar Valeria Yosel Amar Almeida Muchos besitos chicas, gracias por ver mis videos Las quiero un montón Saludos para Lourdes Techera Muchos besos para ti corazón Me pediste besos, no saludos Pues todos los besos del mundo Gracias por ver mis videos y estar suscrita al canal Saludos para Astri Fernández Hola Astri Muchos besitos mi corazón, gracias por ver mis videos Saludos para Milendra Abihail Abihail Jose Marín Roberto Matías Muchos besitos Saludos, gracias por ver mis videos Saludos para Danielis Ledesma Para Diana Santos Saludos para Alicia Barona Barraza Muchos besitos Saludos mi corazón, gracias por estar suscrita al canal Por ver mis videos y comentar Saludos para Fabiana Morales Carla Val Muchos besitos Carla Te quiero muchísimo Gracias por ver mis videos Saludos para ti Saludos para La Manilla Chic Muchos besitos Gracias por ver mis videos Saludos Saludos para Paula Para Paula Maldonado Muchos besitos Gracias por ver mis videos Saludos para Genesis Valeria Díaz Muchos, muchos saludos para todos Aquí voy a estar dejando los nombres Por si se me olvida alguno Y los digo mal Por favor Las quiero un montón Gracias a todas Muchos saludos para todas Y comenzamos el video vlog del día de hoy Espero que les guste mucho Y bye Hola chicas Y bienvenidas un día más aquí al canal Mira Anthony se alborota cada vez que me ve con el teléfono Hablando Bueno chicas Voy a empezar el videito del día de hoy Vlog Que les voy a estar compartiendo Que llegan los muebles Llegan esta semana Pero voy a empezar Chicas ando así porque no me siento bien Disculpenme Miren mis uñitas Que bonitas las traigo hoy Quería compartirles que como pueden ver Estuve decorando un poquito Lo que es el espejo Para los videos Y quería mostrarles Como se ve el cuarto Antes que lleguen los muebles El antes y el después Esta es la pared donde tengo la mesa de la computadora Y el televisor Ahí abajo del televisor Y esta es la puerta para el pasillo Para allá Ahí debajo del televisor Espero estar poniendo el gavetero Que ordené Más para allá Pueden ver que esta la mesita Que estoy subiendo un video Vlog Hacia el frente Esta lo que es Mi vaniter Yo estoy utilizando Esa misma silla Para lo mismo maquillarme Que para editar los videos Chicas Porque aun Tengo que ir resolviendo Con esa solita Entonces ya para acá Está toda esta pared sola Que es donde voy a estar Colocando lo que es El espaldar Obviamente Esa mesita Yo la tengo hace mucho Mucho tiempo Pero mi esposo Siempre tiene que tener Algo allí Para poner sus cosas Y yo la tenía puesta Esa que se ve un poco rústica Pero es la que tengo ahora La cama Vamos a ver Como queda ya Con las mesitas Y el espaldar Cuando llegue Vamos a ver Taratatán Entonces chicas Quería también Compartirles Como tengo el closer Porque como viene Lo del gavetero Ya no lo van a ver así Y tengo puesta Esas dos cajitas Ahí Estuve recogiendo Un poco allá arriba Para las que ven Mis vlogs Y me siguen Saben que esto aquí Era un desastre Tengo aquí abajo Ya muy poquitas cosas No se como He ido organizando Estuve botando Unos cuantos zapatos Chicas Y tengo Miren esas cajitas Repletas Repletas De ropa mía Más o menos Un poquito Organizada Aquí tengo La ropa de verano Que ya tengo que irla Quitando Y sacándola De invierno Y esos fueron Los únicos zapatos Que me quedaron Chicas Porque los demás Tuve que botarlos Porque se me dañaron En la bolsa Que los tenía guardados El baño queda Al frente Y desde aquí Y desde aquí El cuarto Se ve Exactamente Así Miren Desde aquí Se ve la puerta Así Vamos a ver Cuando lleguen Los muebles Y los coloquen Y caminando Para acá Chicas Quería mostrarles Que la sala Como se ve La sala Ya estuve poniendo Algunas cositas En la meseta Me falta bien Poquitas cositas Para mostrarles Room tour Con algunas ideas Que les voy a dar Para organizar A mi me gusta Tener Como mi meseta Es pequeña Chicas Déjenme ver Como mi meseta Es pequeña A mi no me gusta Tener tantas cosas Encima de la meseta Porque me ocupa Mucho espacio Y prefiero Tenerlas guardadas En los estantes Y por eso Solo pongo Algunos adornos Y cositas Así Anthony What happened Miren Anthony Se cayó Anda corriendo Como loco Ahora que puede Entonces Chicas Quería mostrarles Que allá atrás Tengo las bolsitas Con la decoración Del comedor Que lo tengo Todo recogidito Y mis sillitas Tapadas Como la pudieron ver En el último vlog Para que no se me ensucien Y Se ve la sala Así Chicas Desde aquí Así Esta es mi salita No se crean No es tan grande Estuve poniendo Las dos banqueticas Esas Ahí en el pasillo Y entonces Mi salita Se ve así Con mi esquinero Cuando lleguen Los muebles Estaré quitando Lo que es Esto de aquí Lo voy a estar quitando A ver el espacio En realidad Que cuando estén Puestos Me llegan Y que este es El espacio Completo De la sala El próximo Proyecto Que estaré Haciendo Luego Luego Será para Cuando me aparezca Es cambiando La mesa Del televisor Esta Que no me gusta Deje una En Houston Y aun así Mi esposo Compró otra Pero esta mesa Ya no me gusta Como se ve allí Voy a estar colocando El televisor Encima De la pared El televisor Encima de la pared Y abajo Pondré Quiero buscar Un En Cuba Se le llama Parador Un estante O algo Así Bien bonito Y ver Como coloco El equipo De música En un ladito Del apartamento Que se vea bien Todo está recogido Porque Eso es Mi hierbita Del licuado Recién Me voy a poner A cocinar Quería Decirles Que voy a estar Cambiando el papel Este No porque Este malo Chicas Miren Pero Anthony Miren lo que me ha hecho Este ha sido Anthony Entonces Voy a estar poniendo Otro nuevo papel Y les voy a grabar Cuando lo retire De la meseta Para que vean Las chicas Que tienen Viven en Casas de renta O apartamento de renta Que si lo Si lo quieren poner Mientras Lo pueden poner Y después Quitarlo Mi Todo Todo De verdad Chicas Está como El primer día Este papel Me ha salido Super bueno A mi me cae agua Y yo la seco Y no se me ha despegado Ni nada Yo en todos los videos Se lo digo Porque hay muchas personas Nuevas Que han llegado Al canal Que han visto Como es Remodelado La cocina Y le han encantado Luego cuando lleguen Los muebles El jueves Les grabo Ya les muestro Otra vez Mis rincónsitos Chicas Estoy tan feliz De que poco a poco Y con la ayuda De Dios Y de mi esposo Que trabaja mucho Hemos podido comprar Las cosas De nuestro apartamento Antes de diciembre Yo pensé que tal vez Nos íbamos a demorar Más Pero he cogido Muchas cosas En descuento En rebaja Y de esa manera He podido Poco a poco Comprar lo que quiero Estoy muy feliz Tengo que decirle Que estoy muy feliz Porque la mesa Del comedor Era la que yo quería Se me aguan los ojos Estoy muy contenta Porque todo lo que he comprado Son esas cosas Que uno tanto Tanto desea Y al fin Las puede tener Y de verdad Que son cositas nuevas La cama Está preciosa Las mesitas Son mesitas De espejo Que se están usando mucho Que yo de verdad Tenía mucho Mucho deseo De tener Unas mesitas así Y las puedo Al fin tener Ya me llegan Y las voy a compartir Con ustedes Ustedes saben Que estas cosas No son para Ostentar Ni para presumir Sino es para compartirles Y para darle ideas Y para inspirar A las chicas Y para decirles Que el que persevera Triunfa Y lo que se propone Alcanza Que ahorremos Nuestro dinerito Y veamos Las ofertas Que hay Que poco a poco Todo lo que queremos Lo podemos tener Con paciencia Porque hoy en día Las cosas están Un poquito caras Espero que les gusten Mucho a todos Los videos Vlogs que les traigo Porque casi siempre Hablando yo Espero que les guste Yo hablando Y las voy a dejar Ahí Luego les grabo Que ya llevo Casi 10 minutos Mostrándole el apartamento Las quiero mucho Mis amores Hola chicas Y bienvenidas Un día más Aquí al canal Que Anthony Aquí estoy Aquí estoy Que ahora mismo Limpié El ventilador Voy a quitar eso Y estaba removiendo Algo del colchón Algo no Un pipi De Anthony Las que son mamás Saben que a veces Los bebés Cuando Tan pequeños Que lo acostamos En la cama Nosotros Anthony A veces Se me orina Chicas Se me pasa Y Es orina Pequeño Siempre trato De ponerle una colchita Pero Quería darle Un tic Por si le pasa Alguna Y se le mancha El colchón Como pueden ver Ahí Es la manchita Y eché Bicarbonato Miren Cuando yo le echo Lo que es El El vinagre Como la tela Se va poniendo Blanca Y esto es un buen Tic Para todas Mis mamás Que ven mi canal Mis amigas Si su bebé Le hace la maldad En el colchón Bueno chicas Miren como se va Quitando Por ejemplo Esta zona amarilla Yo he hecho Lo que es Esto es El Vinagre Con bicarbonato De sodio Y se va Desapareciendo Completamente Chicas El La mancha Que haya En Miren Si pueden ver Ahí La diferencia Y yo hago Así Y se Desaparece La manchita Completa Estaba Haciéndolo Y me acordé Que iba a grabar Y quise Mostrárselo Por si alguna Le pasa Esto es un colchón Chicas Nuevo Que yo compré Cuando me mudé Para acá Un colchón Sumamente Caro Y de verdad Que estaba ahí Feo Y ahora Lo voy a quitar Porque Ya van a traer Dentro de algunas Horas La cama Y Quería hacerle Esto Para que Se quitara La mancha Y de verdad Que aquí No parece Que ha pasado Nada Además Bueno chicas Y como pudieron ver Ya terminé De quitar Todo Ahora voy a estar Echando Este bicarbonato Aquí En el piso Para ahora Pasar Lo que es La El vacuum No 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 chicas y ya como pueden ver ahí pasa el vacío lo tengo todo listo ya hice el almuerzo y todos van a las 12 me dijeron que me manda de 12 a 2 así que voy a esperar como tengo los labios de reseco chica y eso que estoy tomando bastante agua y todo eso que ven en la cara chicas son manchas las cremas de estilo de me están asentando muchísimo de verdad que me va súper genial pero tengo la cara lisa lisecita y sin nada pero todo eso son manchitas tengo que buscar ahora una crema que me ayude a unificar el tono de la piel porque esas son manchitas rosadas que me salen de los granitos y esas cosas les grabo después las chicas y llegaron los muebles no lo puedo creer y mi hermana atrás de ellos venían en el carro atrás de ellos como vigilándolo como de escorta miren acá no se ven los brillos en la cámara de la del cuadro mío pero bueno ahí lo están bajando espero que nada haya venido roto porque me estoy un poco nervioso pero miren ahí wow va a grabar tú bueno olivia va a grabar porque saben que este teléfono está fula porque me fui un poco nervioso y me hizo cuenta que me llevó a grabar tú y me lo dije a ver bueno chicas y ahora vamos a poner la alfombra a ver si me gusta como se ve déjenme ponerle luz a esto, ahí, miren ya el juego como se ve ahora vamos a ponerle esa alfombra a ver si no me gusta para cambiarla bueno chicas y ya tengo puesto eso ahí para esperar que se ponga más para que se estire bien la alfombra voy a acomodar ahora lo que es el cuarto y después voy a venir a acomodar y quitar todas las cosas que hay ahí bueno chicas y el cuarto más o menos quedó así, esta es el gavetero el cuarto queda bastante bastante reducido, el espacio es bastante pequeño pero miren qué hermoso está el espaldar, faltó una mesita que se rompió y la van a traer después pero se ve muy bonito, sólo faltan las decoraciones para tenerlo todo listo, la sala se ve así chicas, luego en el próximo vídeo les grabo todo con más calma